Se realiza por primera vez la Feria del Pan 2016 de San Agustín Yatareni, en donde participan ocho panaderos tradicionales del municipio. Ubicados frente al Palacio Municipal y rodeando la iglesia del pueblo, los panaderos exhiben sus obras de arte, decorados con la misma masa y pintados con colores vivos que contrastan con una celebración luctuosa, que en México y Oaxaca se han convertido en un festejo, al representar la visita de los fieles difuntos a sus antiguos hogares. El pueblo tiene años laburando el pan, tiene 50 años laburando el pan. Se maneja aquí un pan de yema, de yema con mantequilla. Todo el pan que encuentre aquí o en otros puestos es de yema con mantequilla. Están a base de masa pintadas con masa color vegetal y manteca. Se le hace con la harina, se le pone agua, se pinta la masa y ya se extiende en la mesa y ya se empiezan a cortar manualmente todos los pétalos, los tallos, las hojas, todo. Es en estas fechas cuando el pan de yema, originario de los valles centrales de Oaxaca, se viste con flores y enredaderas caprichosas que lo vuelven el atractivo principal de los tradicionales altares de muertos, conjugándose con los colores y aromas de las flores de gallo y zempasúchil, que degustarán a su modo las almas. Surge a raíz de que también han hecho la feria del Nicuatole, entonces a pesar de eso pues se animaron los panaderos, somos ocho panaderos aquí en la comunidad a hacer el tradicional pan. Este pan se hace año con año y los adornados lo ocupan para los altares. Entonces a raíz de la feria del Nicuatole, los panaderos también se organizaron para hacer la primer feria de pan que es este año. Con costos de los 10 pesos hasta los 150, se pueden encontrar de distintos tamaños en esta feria que busca convertirse en una tradición más de esta celebración. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.